Con la presencia en centros educativos y el monitoreo de otros a lo largo del cantón, así vigilará de cerca el regreso a clases la fuerza pública este lunes 10 de febrero. La presencia policial busca garantizar la seguridad de los niños y jóvenes y también de los acompañantes durante un día de mucho movimiento en escuelas y colegios. Ya tenemos preparado toda una operación para el próximo lunes y martes, estar acompañando a los niños que ingresan al ciclo lectivo y a los estudiantes de colegio. Este acompañamiento inicial es con el fin de brindar seguridad y confianza a los niños para que puedan de alguna manera asistir confiados a sus clases. No se va a dar permanentemente en todas las escuelas porque no tenemos capacidad para ello, pero sin embargo establecemos monitoreos de los centros educativos principalmente a la hora de entrada y a la hora de salida de los niños y de los estudiantes de estos centros educativos. Los centros educativos con mayor presencia de estudiantes serán los escogidos para la presencia policial, sin descuidar el resto que también es parte de todo un operativo que ya se encuentra establecido. Estamos pensando en tener en las principales, digamos, en las que tienen un mayor volumen, tal vez unas cinco escuelas, podría decirte. Lo que pasa es que eso va a variar también de la incidencia o de la operatividad que se dé día con día. La esperanza es poder siempre cumplir, ¿verdad? Pero cuando no se pueda, pues estableceremos el monitoreo respectivo. Las autoridades le ponen atención a los centros educativos, pero también el camino que tienen que realizar los menores durante todo el año lectivo. Los primeros días lo hacemos con mayor intensidad, con el fin, ¿verdad?, de generar esa confianza en los estudiantes. Pero después lo que hacemos es monitoreo, ¿verdad?, porque hay otras actividades que atender también. De igual manera yo insto a los padres de familia, ¿verdad?, que vigilen el camino por donde van a transitar sus hijos, porque no es solo la escuela, ¿verdad?, es el camino por donde tengan que ir a clases. Una de las recomendaciones de las autoridades de Fuerza Pública es estar vigilantes a las mochilas de los estudiantes en todo momento. Que revisen los bultos de sus hijos para ver qué llevan después de clases a casa y estar siempre pendiente de todo lo que el niño pueda contarles que sucede en estos centros educativos. Además de la Fuerza Pública, también la Policía de Tránsito tendrá presencia el próximo lunes 10, en el arranque del curso lectivo 2020.